Que vengo caliente, que quema, que quema, caliente, que quema, que quema, caliente. Hola, venimos a cantar a esta bella ciudad, porque es la capital de nuestro carnaval. Hola, venimos del Caribe, que sin H se escribe, se escribe con C. Oh, ponme uno de libre, vengo de tierra guarancha, llena de muchachas, morena y rubia. Mas como soy garanzote, que ha estado con toda y vengo por la tuya. Pero también para cantar a esta bella ciudad, porque es la capital de nuestro carnaval. Salgo de mi casa, yo me la bendiga. Llego tarde a casa, yo me la bendiga. Cumplo como un hombre, yo me la bendiga. Para que pueda cumplir sin pasar fatiga. Ande la trebolla, yo me la bendiga. A los de la radio, yo me la bendiga. Hasta que haga el sur, yo me la bendiga. A los de un lado, a los de un lado. Si quieres que lo diga, tú dame a cumplir y que Dios me la bendiga. Sebre, no te creas que me crea, esta bendición. Que lo nuestro en la calle, en la calle o en el cajón. Solo vengo a enseñarte mi culebrón. Que me vibra con el ritmo del arauca vibrador. Mira, mira, cómo vibra con este son. Con el ritmo calentito del arauca vibrador. Cómo ya llega el momento que termina. Pues diremos como siempre, que es que estamos en cana. Sebre, que es que estamos en cana. Sebre, que es que estamos en cana. Sebre, que es que estamos en cana. Llegan los galanzotes con un paso doble que dice así. Querida Teófila Martínez, alcaldesa de los capitán. De tu pasado a fina se sabe, por eso nosotros lo hemos plagado. Y hemos llegado al momento clave de descubrir tu mayor secreto. Ven, decirle al pueblo que no sabe, un dato increíble, un dato palpable. Que vaya por tierra tu tono de infierno. Ay, pero tú ha hecho mucho por ocultarlo. Con tu melena de Barbie intentaba negarlo. Pero con esa pierna y ese galgo. Era cosa de tiempo el averiguarlo. Y ya está bien de negar que tiene una hermana. Que tiene tu mismísima cara. Cuyo nombre voy a desvelar. No me puedo callar. Callar, callar. Tamara. Llegan los galanzotes con un paso doble que dice así. Hace dos noches te fui de copa con una piba de campeonato. Tenía la calle a la calle a la calle. Tenía la calle a una felina, de loco briso y ojo racado. Pero la cosa se me complica cuando me lleva a su apartamento. Me dio un salto y se me puso encima. Me hago ilusiones, disfruto el momento. Parece la historia traída de un cuento. Me saca una busta larga y me cruza la cara. Luego con una esposa me ata a la cama. Me supe un lavo verde en la barbilla. Y se me mea en lo alto puesta en cupilla a formobar. Y destaca un negro del armario. Que tiene toda la cara romario. Y me empieza a paso con mi salto. Me ha vuelto a llamar, llamar, llamar. Ingrado. El Elcano. El Elcano este año mío. Lleva de tropa. Una cuanta muchacha toda. De viento en popa. Nuestro guardia marina mío. Tan encantado. Discriminan los sesos míos. Es del pasado. Son todas ellas unas chavalas aguerridas. Cuando suben al balón no les da fatiga. Dándole brillo a los cañones. Minos ponen el arma. Mientras el buque sigue su rumbo con viento encalma. Con viento encalma tienen los tangas. Mientras los otros con disimuló presa y tan armas. Mira la caja ya está tocando. Mira la gente ya está bailando. No vea la caja la que está dando. Mira la gente ya está saltando. Yo creo que el caja se está pasando. Mira la gente ya está jugando. ¡Ay, chico! ¡Me está estresando! ¡Listo! ¡Listo! Leímos el otro día mío. En el diario ser español pasario siempre fue un gran carvario. Cuando en el aeropuerto mío da el pasaporte. Se siente como un sapo mío en el caravario. Ser español es una mancha en su honor. Te da divicia, cólicos y depresión. Pa' no tragarte ningún sapo mío y llegar a miedo. Pa' si dependientes escuchamente me ha dado un consejo. Un buen consejo, llegas a reempe, saca un billete y te va al carajo un poco más lejos. Mira la caja ya está tocando. Mira la gente ya está bailando. No vea la caja la que está dando. Mira la gente ya está saltando. Yo creo que el caja se está pasando. Mira la gente ya está jugando. ¡Ay, chico! ¡Me está estresando! Después de toda, toda una vida recorriéndome todo el mundo sufriendo penas, sufriendo envidias de los que no se comen un chusco. Llegó la hora, llegó el momento de revelar todos mis secretos, todos mis trucos y mis talentos. Porque soy bueno jugando al teto, y las mujeres ya lo saben, que en esto el que vale, vale. Es mi piel morena, y al tocar la quema, son mis piernas largas. Es mi culo en tanga, y es que la forma de mi hablar, es provocadora. Y es que se desmayan, al besar mi boca, por cierto. Me ligue un pibón, la otra noche en el malecón. Con tan mala suerte, que tenía medio colocón. Yo estaba muy mal, los cubatas me sientan fatal. Pero él ya quería poseerme como un animal. Le tuve que decir, me han puesto una vacuna, ya de más cariño, aquí hace frío. No te creas que no quiero, pero tengo temblores, estoy arresío. Y para colmo de males, se me ha olvidado el preservativo. Me está subiendo la fiebre, tengo cagaleras y sudor frío. De verdad que estoy enfermo, de verdad que estoy cansado. Tú lo que estás es borracho, tú lo que estás es murciego, tú lo que eres mariquita, me viajaron tú. Seguí buscando a alguien por ahí, para olvidarme de aquella gachí. Vi a dos pibitas pasar ante mí, y sin pensarlo por detrás me fui. A la plaza mina llegamos los tres, ellas me miraron y yo las miré. Una más lanzada cogió y me abrazó, tenía un aroma que me mareó. Niña, dímelo, niña, dímelo, porque tiene siempre ese pestazo arroz. Venga, dímelo, venga, dímelo, venga, dímelo, porque tiene encima ese colocón. De sol a sol, me pasó la vida, con mucha grifa y mucha cocaína. Así es mi vida, de sol a sol, coge un morazo en la plaza mina. Me sentí a su lado, a beberme un titorro, ella y sus amigas se hicieron un porno. Me sirvieron whisky y luego otro porno. Después fue Martini y un montón de porro, siete cubas libres y el último porro. Y luego un escote pa' comprar más porro. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues ahí terminó la actuación de los galanzotes a trincamelá... ¿cómo era? No, no, no. Los galanzotes a trincamelos a punto suspensivo... Ah, punto suspensivo. Chirigota de Cádiz. ¡Gracias! Vázquez de la Chica, su distribuidor roca para la provincia...